Karol G no solo tuvo que pedir perdón, sino la obligaron a esto Por una canción donde cantaron muchas personas Y que era en honor a Colombia, Karol G fue brutalmente atacada Esto en las redes sociales Incluso, el propio gobierno de Colombia habló de esto Y casi terminó siendo cancelada y fundada Pero lo que llama la atención es que Ella es la única que salió a dar la cara Y que incluso pidió disculpas Y a la única que criticaron fuertemente fue a ella Y es que te explico La canción, la cual te digo es como un homenaje a Colombia Dice en cierta parte Mamacita desde los 14 Es decir, desde los 14 Y para muchos la canción lo que significaba Es que ella se viera con otras cosas A una niña de 14 años Y acusaron que esto era promover Hacerle cosas a los niños Es por eso que varias organizaciones Incluso políticos Atacaron la canción Y se fueron en contra de Karol G No de todos los demás cantantes Fue contra Karol G Y es que hablaron de los demás cantantes Pero el ataque directo fue contra Karol G Asegurando que ella Estaba promoviendo tener cosas con menores Es por eso que Karol G pidió disculpas Sí, pidió perdón Diciendo que no lo había hecho con ese sentido Que se había malinterpretado Pero que entendía la situación Y que por eso se disculpaba Te digo que la situación escaló a tal nivel Que el propio presidente de Colombia Habló de este tema Y hasta el Congreso de Colombia Pidió prohibir la canción Y algunos comenzó a especular Que hasta querían meter a Karol G a la cárcel Sí, te repito La situación se descontroló por completo Tras lo anterior Ya la canción fue modificada Y se le cambió 14 por 18 Es decir, 14 por 18 Te repito que la canción Fue hecha como un homenaje a la cultura colombiana Incluso se llama Más 57 Porque este es el código de teléfono de Colombia Algunos nos dicen que es una exageración Porque incluso medios especializados Aseguraron que la canción era perverse Pervertida Ahora bien Este tema dejó muchas reflexiones En primer lugar Que un pequeño detalle Puede explotar a niveles inimaginables En segundo lugar Que la gente también parece Que actualmente está muy sensible Y que algunos no solo critican Sino quieren destruir Si algo no les gusta Por otra parte A quien atacaron fue a Karol G No a los demás integrantes de la canción Y hubo muchos cantantes famosos Como Maluma o J Balvin Que participaron Y sí, se habló de ellos Pero el choque brutal fue contra Karol G Karol G fue quien dio la cara Pidió disculpas y todo En cambio a los otros colaboradores Hasta 6 se minimizaron O ni lo tomaron en cuenta Les valió Hubo algunos que dijeron Si no les gusta el tema No lo escuche O critique lo que quieran A mí eso no me importa Es así que yo te pregunto ¿Tú qué piensas? ¿Crees que fue una exageración O no lo fue? ¿Crees que se merecía tanto ataque Karol G O no? ¿Qué opinas de que Karol G Fue la única que recibió Toda la crítica? ¿Y qué opinas de que a los demás participantes O no les importó O no dijeron nada O hasta respondieron con Si no les gusta No le escuche A nosotros no nos importa Ahora dime ¿Tú qué opinas? Yo soy Marco Antonio Y esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye